Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6413 Cafeterito Día para este sábado 17 de septiembre, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios ganadores atentos, su número es 2008, verifiquemos, 2008, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Palestina, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.